Ustedes seguramente están queriendo conocer más acerca de los candidatos, de noticias, etc. Entonces yo les invito a hacer lo siguiente ahora. abc.com.py barra elecciones guión 2021 les va a llevar hasta este lugar. Este especial que se ha construido para poder conocer por quienes vamos a votar, por ejemplo, con candidatos reconocidos y con este detalle que es fundamental. Conocer el perfil de los candidatos. Después tiene ya otras categorías como ASU Prioriza, que es un especial específicamente para Asunción, desarrollado a través de una organización que te parece más importante y se conoce la gestión municipal, la movilidad, etc. En Asunción específicamente quiénes son los candidatos, cuáles son las propuestas para Asunción y con preguntas ya específicas para cada uno de ellos, haciendo el desglose de las respuestas de cada candidato. Ya después se puede conocer también, por ejemplo, en Ciudad del Este, cuáles son los candidatos a intendente, candidatos a concejal y mucho más abajo van a encontrar ya toda la parte de noticias relacionadas específicamente a las municipales. Quiero retornar hacia arriba, donde ustedes pueden conocer a los candidatos más específicamente de una ciudad. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy tuvimos este atentado en Hernandarias, un candidato a intendente de esa localidad. Ingresamos aquí. Conocer el perfil de los candidatos. Vamos a ir hasta Alto Paraná. Vamos a ingresar a Hernandarias y allí vamos a tener cuáles son los candidatos que están en ese lugar. Aquí está Freddy Alfredo Atanasio Chamorro, que es de la ANR, Jaro Anzoategui, Jacinto Galloso, Luis Escobar, PLRA, Partido PPS, Frente Guazú y aquí está Emiliano Nelson Cano, que fue el hombre a quien se atentó hoy. Hay otro candidato de Patria Querida también. Si ustedes quieren conocer quién es Nelson Cano, este hombre que fue hoy víctima de un atentado, ingresan, le dan clic encima, ingresan al perfil de él y si tuviese antecedentes, si tuviese un legajo importante, aparecería. Pero en este caso no tiene un legajo importante en el sentido negativo. Estamos hablando porque se consignan los antecedentes. Él es contador y allí está su perfil candidato a intendente por Hernandarias. Un ejemplo de cómo ustedes pueden conocer más en detalle acerca de los candidatos de su ciudad por quien votar este domingo. abc.com.py barra elecciones guión 2021.